qué pasa gente que tal como estáis yo soy es la también venidos al canal bienvenidos a chicos y chicas a un nuevo vídeo a este vídeo tan 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 esperado por todos vosotros debido a que me habéis estado preguntando en cada capítulo que subimos de pokemon esmeralda dónde está la run vas a pasar la run donde podemos encontrarla donde podemos descargarla cómo podemos jugarla así que nada chicos después de haber terminado la serie cumplo mi palabra y aquí os traigo extra esta run ultra randomizada de pokemon esmeralda voy a hacer un breve repaso de lo que tiene randomizado esta run y son básicamente los start están randomizados totalmente los pokemon de ruta están randomizados los objetos del suelo también está randomizado tenemos también las evoluciones de los pokemon randomizadas las habilidades de los pokemon randomizadas los tipos randomizados también tenemos evidentemente los entrenadores de ruta también tendrán pokemon randomizado y creo que no se me olvida nada más y bueno las evoluciones no sé si las mencioné pero bueno está todo randomizado todo lo que se ha podido randomizar chicos se ha randomizado totalmente así que nada espero que disfrutéis de esta aventura al igual que la disfruté yo tanto grabándola editándola y jugándola y nada espero espero mostrar captura de pantalla que también os iba a decir que si queréis me podéis seguir en twitter y de vez en cuando podéis hacer alguna captura de pantalla del equipo porque como que tengáis del pokemon que os ha aparecido de no sé cualquier cosa acerca de esta run ultra randomizada simplemente me seguís en twitter subís en la captura de pantalla me etiquetáis arroba slatan blue youtube y sería un honor totalmente ver vuestra experiencia y un último punto chicos y es que dentro de es un archivo zip vale tenéis que descargar el wind rap si no lo tenéis vale para poder lo que es extraer el archivo de aquí de esta carpeta y nada simplemente abajo la descripción tendréis lo que es el link de este increíble juego lo descargáis lo extrae del winrar y ya está vale también os he añadido lo que es el emulador de game boy advance vale el visual boy advance en el caso que no funcione simplemente googlear el emulador game boy advance visual boy ya está vale simplemente pilláis el juego que es una carpeta de color blanco de acuerdo lo arrastráis adentro de la pantalla negra del emulador y automáticamente iniciaría y si no pues también podéis hacerlo del método tradicional de dentro del emulador darle arriba la pestañita abrir selecciona juego y ya está vale así que nada chicos esto ha sido todo es muy sencillo sinceramente cualquier duda que tengáis me lo ponéis abajo en los comentarios que os responderé con todo el gusto del mundo y nada espero que les haya gustado este vídeo chicos espero vuestro like para apoyar también este vídeo al igual que lo habéis hecho con la serie y nada espero que disfruten que lo gocen y ya me veis diciendo a ver qué tal esa aventura vale un saludo a todos y ya nos veremos en la próxima adiós y